¿Qué protocolo vos, boluda? ¿Puta? Bueno. ¡Ay, boludo, puto! ¿Qué te comiste? En la calle te ves, boludo. En la paloma te veo. Mantoquina, o sea, vos. ¿Puto? ¿Qué es eso? Vamos a levantarte. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a levantarte, donista. No, que me chupé la... No, 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 no. Pará, pará. Chupame la pizza. Voy todos estos putos. Dani. 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 Eh, son parte. Son parte. Eh? Si, bueno, dejá que sean parte. ¿Qué te importa vos? Vos acá. Pero dejá que... Sabemos que de aquí... Son parte. Espino. Son... venden.